Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que Beba del equipo Alpha sorprendió a su equipo y a los televidentes al reaccionar impulsivamente durante su estadía en Playa Baja. ¿Lo que hizo podría afectar su destino dentro de la competencia? Para nadie es un secreto que durante el capítulo 19 del desafío La Convivencia en Alpha tuvo diferentes problemas, principalmente después de que Beta definiera que serían ellos, Alpha, quienes debían afrontar el castigo del ciclo. Estar 24 horas usando guantes de boxeo, algo que molestó mucho a Beba. La joven reclamó por la actitud de su equipo, pues trataron de ser condescendientes con sus contrincantes y ellos por el contrario se aprovecharon de su derrota en el desafío de sentencia, premio y castigo. La molestia de Beba se hizo mucho más grande cuando llegó Kevin con los dos chalecos de sentencia y la invitó a dejar su soberbia de lado, mientras que también le dijo que no tenía intención de pelear con ella. Posteriormente las discusiones en Alpha continuaron, al parecer por la posición de los desafiantes dentro de la carpa en Playa Baja. Esto habría colmado la paciencia de la deportista, quien le dijo a sus compañeros que les daría gusto y posteriormente se quitó los guantes de boxeo, incumpliendo el castigo. Lo más seguro es que tendrá obviamente consecuencias, no solo para Beba, sino para todo el equipo Alpha y probablemente durante el desafío a muerte, ya que podrían pasar a dormir en Playa Baja durante el ciclo siguiente, pero como hay fusión no tendría sentido. En spoiler, en diferentes redes sociales comentan que Beba es expulsada del desafío, como hicieron con OSA en el desafío del 2022, cuando incumplió también una regla. ¿Qué piensas? Déjame saber tus comentarios.